Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por estar aquí. Bienvenidos a su casa, que es el Ayuntamiento de Buena Brada. Y, por supuesto, nos da bien la bienvenida a aquellas personas que vienen de otras localidades a nuestra ciudad. Sí me gustaría resaltar en mi intervención una defensa del municipalismo, en el sentido de que en este momento somos los ayuntamientos, en términos generales, los que más estamos actuando, fundamentalmente, en lo que es la protección a la infancia. Ayuntamientos que seguramente hemos sido denostados en algún momento, pero que ante una situación de crisis y ante los recortes que está teniendo nuestro país, a nivel nacional y a nivel de las diferentes comunidades autónomas, y en concreto de la comunidad autónoma, es cierto que somos los ayuntamientos los que estamos trabajando, fundamentalmente, para poner de nuestra parte la búsqueda de la cohesión social en las ciudades. Y no cabe la menor duda que el tema de la protección de la infancia es para nosotros, y en particular para Buena Brada, estoy convencido que también para otros, uno de los ejes fundamentales de nuestro quehacer diario. Dedicamos grandes esfuerzos dentro de las posibilidades, y que a veces son pocas, de los ayuntamientos en todo lo que tiene que ver las políticas sociales. Esas políticas sociales, que aunque durante estos últimos días nos hemos levantado con una noticia de continuar los ayuntamientos con esta competencia compartida con otras administraciones, pero bien es cierto que hemos tenido durante un periodo de tiempo la incertidumbre en cuanto a la aplicación de la ley del Gobierno de España respecto a las políticas sociales y en concreto, por lo tanto también dentro de esos factores de los servicios sociales, el factor que tiene que ver con la protección a la infancia. Bueno, tengo que indicar y dar unas breves pinceladas de lo que es Buena Brada, en este sentido, en nuestra agenda diaria y nuestro quehacer político. Cuando voy por los barrios, digo a los vecinos que una fera se podrá resolver en un momento, pero en segundo, perdamos con nuestros niños y con nuestras niñas, y eso no lo recuperaremos jamás. De ahí que hayamos tenido que ejercer en los últimos años, prácticamente como Gobierno regional en la ciudad de Puerto Rico, ya son 1.400 niños y niñas que reciben una ayuda del ayuntamiento a través de sus familias para comedor escolar, ante los recortes que hemos tenido en los últimos años. En segundo lugar, tenemos también cerca de 16.000 niños, niñas y adolescentes que tienen cubierta también sus familias las necesidades en el material escolar, el libro de texto, 16.000 niños y niñas, con una inversión cercana al 1.300.000. Pero también hemos ampliado el hecho de que la etapa 03 en el sector público, en las escuelas infantiles públicas, que es un tema prioritario también, porque entendemos que el 03 es una etapa educativa y va a preparar a nuestros niños y a nuestras niñas en todo lo que tiene que ver su desarrollo futuro. También tenemos una política que se acerca a los 450.000 euros en becas para la etapa 03. Digo esto porque para nosotros, como el equipo de gobierno que presido, el tema de la protección a la infancia en todos sus campos, de una forma transversal, es el principal motivo de trabajo de todas las concejalías y de todo el equipo de gobierno del ayuntamiento. Esas más de 9.000 familias de Fuenlabrada que reciben ayudas a través de los servicios sociales, en temas tan básicos como es la alimentación y que por lo tanto está favoreciendo lo que es la protección también a la infancia dentro del seno de esas familias, pues no cabe la menuda que es un hecho relevante e importante. Yo sí también quería aprovechar esta ocasión para hacer una demanda, una demanda a las administraciones también competentes, tanto al Estado como a las comunidades autónomas, más en concreto a la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer se producía un debate importante en la Asamblea de Madrid que tenía que ver con el hecho de la protección a la infancia, la lucha contra la pobreza infantil, y creo que tiene que ser y marcar el principio y la continuación de lo que tienen que ser las políticas de protección en este momento en situación de crisis. Y ahí vamos a estar los ayuntamientos, vamos a estar los ayuntamientos en participar y en colaborar. Pero no cabe la menor duda que esto no solamente se puede hacer así, tiene que contar con la colaboración de muchos colectivos de ciudadanos, quiero también en este caso romper una lanza por las ONGs que están trabajando en el sector de la infancia, en la protección de la adolescencia, en el excelente y gran trabajo que están haciendo, pero también tiene que ver con los profesionales, a los cuales en este momento, en una situación de crisis en nuestro país, en nuestra Comunidad Autónoma y también en el resto de las ciudades que la componen, no cabe la menor duda que los profesionales, los profesionales están haciendo una labor importantísima, de las cuales hoy, como alcalde de la Foro de Guanabrada, no solamente quiero rendir un homenaje, sino mi reconocimiento personal a ese excelente trabajo que se está haciendo por parte de todos los equipos de los servicios sociales, de los diferentes ayuntamientos madrileños y de otros lugares del espacio. Por mi parte, nada más, espero que las jornadas que hay hoy aquí se puedan intercambiar experiencias con un objetivo común, que sumemos entre todos y entre todas para acabar con esta situación y que no cabe la menor duda que la protección de la infancia es el factor que nos tiene que motivar para seguir trabajando en esa dirección. Por mi parte, nada más, buenas jornadas y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!